Queridos y queridas alumnas, bienvenidos. Hoy en nuestra lección 15 vamos a empezar a aprender cuál y cómo es el pretérito imperfecto. Bienvenidos. Como siempre, nuestro capítulo de hoy está dividido en un diálogo, una gramática y un pequeño vocabulario. Empecemos pues con nuestro diálogo. Julio, ¿con qué jugabas cuando eras pequeño? Cuando yo era pequeño tenía muchos juguetes. ¿Cuál era tu juguete favorito? Mi favorito era un elefante de trapo que tenía unas orejas muy grandes que hacían ruido cuando se movían. ¿Y cuál era tu juguete favorito, James? Mi juguete favorito era un coche de bomberos que parecía de verdad. Llevaba una sirena roja que sonaba muy fuerte. Muy bien. Veamos una vez más este diálogo y comprendamos cuál es el pretérito imperfecto. Empecemos. ¿Cuál era tu juguete favorito? Mi favorito era un elefante de trapo que tenía unas orejas muy grandes que hacían ruido cuando se movían. Muy bien. He puesto cierta entonación en algunos verbos, bueno, en los verbos aquí presentes para que entiendan y vean cuál es el pretérito imperfecto. Muy bien. ¿Cuál era tu juguete favorito, James? Mi juguete favorito era un coche de bomberos que parecía de verdad. Mi juguete favorito era un coche de bomberos que parecía de verdad. Llevaba una sirena roja que sonaba muy fuerte. Muy bien. Veamos, pues, cómo se construye y para qué sirve el pretérito imperfecto. ¿Qué es el pretérito imperfecto? Vamos a llevar los usos, la formación y las excepciones. Esta es una parte muy importante. Empecemos. ¿Qué es y cuáles son los usos del pretérito imperfecto? El pretérito imperfecto se utiliza para acciones pasadas y enfatiza el aspecto de repetición y continuidad en el tiempo. Ejemplo. A Rubén le encantaba el fútbol. Muy bien. Veamos, pues, aquí. A Rubén le encantaba el fútbol. Se pasaba el día corriendo detrás de la pelota. Entrenaba con su equipo los martes y los jueves. Encantaba. Se pasaba. Entrenaba. ¿Notan ustedes la lógica al final? Simplemente A-B-A, A-B-A, A-B-A. Eso es un indicativo clarísimo del pretérito imperfecto. Su madre le reñía constantemente porque siempre estaba dispuesto a jugar un partido con sus amigos, pero nunca tenía tiempo para hacer sus deberes. Tenía. Tenía es muy importante también, ¿sí? Tenía, reñía. Vean aquí que la terminación es I acento A. I acentuado con una A. Aquí es exactamente el mismo. Vamos a ver cómo se construye y bajo qué circunstancias se escribe A-B-A al final y en bajo qué circunstancias se escribe I-A en la terminación del verbo. Primero, ¿cuáles son los usos del pretérito imperfecto? Primero, sirve para describir una situación en el pasado. Esto es, a Rubén le encantaba el fútbol. Es una situación normal en el pasado. Y además sirve para una acción que se repitió en el pasado, que sucedió muchas veces en el pasado. Ejemplo, entrenaba con su equipo los martes y los jueves. Cada martes y cada jueves, él iba a entrenar al fútbol. Muy bien. Es una acción que se repite en el pasado o que se repitió en el pasado. Muy bien. También es este ejemplo muy importante. Su madre le reñía constantemente porque siempre estaba dispuesto a jugar un partido con sus amigos, pero nunca tenía tiempo para hacer sus deberes. Muy bien. Ahora, también sirve para recalcar la prolongación de tiempo en una acción. Esto es, él se pasaba. Esa prolongación de tiempo en el pasado es un uso muy común en el pretérito imperfecto. Se pasaba el día corriendo detrás de la pelota. Muy bien. Durante largos periodos en el pasado, él se pasaba detrás de la pelota. La recalcación de una prolongación es muy importante para describir cómo se desarrollaba rutinariamente, cotidianamente, esta persona en el pasado. Ahora, ¿cómo se construye el pretérito imperfecto? Perfecto. Muy bien. Como hemos venido aprendiendo, quitamos la terminación ar, er, ir, y en este caso añadimos para el ar, para el er o para el ir. Veamos. La primera persona del singular, yo, del verbo hablar. Le quitamos la parte final, habl, nos quedamos con esa parte, y escribimos o añadimos un haba. Yo hablaba. Yo hablaba. Todos los verbos que terminan en ar se convierten en haba. Todos los verbos. Muy bien. Tú hablabas. Él, ella o usted hablaba. Muy bien. Noten la concordancia entre estas dos palabras. Nosotros hablábamos. Es importante aquí, enmarcar el acento, hablábamos. Nosotros hablábamos. Vosotros o vosotras hablabais y ellos o ustedes hablan. Muy bien. Esto es para el caso de los verbos terminados en ar. Otro ejemplo sería el verbo pensar. Pensar termina en ar. Quitamos la última parte y le añadimos, le aumentamos un haba. Yo pensaba. Tú pensabas. Él pensaba. Nosotros pensábamos. Vosotros pensabais. Y ellos pensaban. Y ellos piensan o pensaban. Muy bien. Ahora, el truco aquí consiste en los verbos er y ir. Veamos. Verbos terminados en er y ir, los dos se conjugan de la siguiente manera. Omitimos las terminaciones ar, er y ir. En este caso, er y ir. Y en el verbo aprender, nos quedamos con aprende. A eso, hay que sumarle ia, ese i, siempre con una tilde. Aprendía. Yo aprendía. O, en el caso de vivir, yo vivía. Para er y para ir, casi siempre, generalmente, es lo mismo. Entonces, tenemos. Yo aprendía. Tú aprendías. Él aprendía. Nosotros aprendíamos. Ellos, vosotros aprendíais. Y ellos aprendían. Muy bien. Para el verbo vivir, es exactamente igual. Yo vivía. Tú vivías. Él vivía. Nosotros vivíamos. Vosotros vivíais. Y ellos vivían. Muy bien. Esto, como siempre, solo puede memorizarse. Así que, por favor, vayan acostumbrándose a entender este tipo de conjugaciones. Muy bien. Muy bien. Ahora, solo los siguientes verbos son irregulares en pretérito imperfecto. Solo estos de aquí. Los verbos ir, ser y ver. Estos tres verbos son irregulares en el pretérito imperfecto. Por favor, presten mucha atención. El verbo ir en la primera persona, yo, es iba. Yo iba al campo. Yo iba a la universidad. Iba. Iba. Muy bien. Para la segunda persona del singular, sería ibas. Para él, ella o usted, es iba. Tengan ustedes mucha consideración al ver el yo y el él declinados y escritos de la misma manera. Nosotros íbamos. Vosotros ibais y ellos iban. Esto son verbos irregulares para el pretérito imperfecto. No hay otra solución más que usarlos, 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 hasta que sea natural la conjugación y la declinación. Otro verbo muy importante es el verbo ser. El verbo ser sería de la siguiente manera. Era. Yo era. Tú eras. Él era. Nosotros éramos. Vosotros erais. Y ellos eran. Entre sí, las declinaciones no tienen ningún problema. Pero el problema es el primer cambio del verbo ir al iba, del ser al era. Esos cambios son sólo para el pretérito imperfecto. El verbo ver. Yo veía. Él veía. Tú veías. Nosotros veíamos. Vosotros veíais. Y ellos veían. Muy bien. Repito una vez más. Estos son pretéritos imperfectos. Así que deben memorizárselos. Y ahora veamos la tercera parte de nuestra clase de hoy, que es un pequeño vocabulario. Empecemos con el verbo jugar. Creo yo que está bastante clara la imagen de lo que es jugar. Declinémosla. Yo juego. Tú juegas. Él juega. Nosotros jugamos, vosotros jugáis y ellos juegan. Ahora, ¿cómo sería el pretérito imperfecto? El verbo es jugar. Yo jugaba. Y todo lo demás viene declinado de la misma manera. Ahora, la siguiente es pequeño. Esta vez, como si fuera un sustantivo. El pequeño. También llamado peque. Un poco coloquial, pero siempre es agradable. Pequeño. El pequeño. Se refiere al pequeño niño. En este caso, el estudiante. Luego tenemos elefante. Acuérdense. Tenía un elefante con unas orejas muy grandes. Esto es un elefante. Masculino. Tenemos luego la palabra orejas. Miren qué orejas más grandes. Las orejas. Son dos. Por lo tanto, es un plural. Y es un femenino. Las orejas. Luego tenemos el coche de bomberos. Es el coche. Por lo tanto, es singular. El coche de bomberos. Aunque esto parezca plural. Lo importante es aquí el coche. Y la sirena. Que sonaba muy fuerte. Esta sirena es lo que llevan casi siempre encima de sus vehículos. La policía. Los bomberos. Las ambulancias. Todas ellas llevan sirenas. Muy bien. Con esto, nos gustaría despedirnos. Y esperar que en el siguiente curso. Aprendamos mucho juntos. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente.